La gente en Semana Santa, ustedes creen que van solamente a la iglesia a rezar y al cementerio a ponerle flores, mentira. La mayoría de la gente viene aquí a preguntarme, ay mire que yo creo que me han entrado para hacerle un entero volando el Viernes Santo que murió Jesús. Yo le digo, si usted viene a buscar algo malo, puede ir a otro lado, porque yo solo trabajo para hacer el bien. Yo le doy una advertencia. Primero, estos baños son hechos de plantas que son para limpieza y para esponjo. Otro buenísimo, aquí está la hierba de ruda, por eso le digo que son de plantas, gallina negra, que eso es para sacar todo lo malo. Para toda aquella persona que crea o que siente la casa pesada o mal, estas velas en forma de calavera traída de Colombia. Este trabajo no es muy común, es para que la gente chismosa, que tú sabes que hablan de ti, que tienes un juicio para que no hablen nada en contra tuya, que tienes un problema en el trabajo y hablan mucho de ti, que vas a, para que no hablen mal, se pone en papel virgen. Mira el video completo este viernes a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!